¿Qué pasa con la carnicería? Sí. Y en el otro día estuvo una tía mía comprando ahí unos bifes. Y me parece que la mercadería es de segunda, ¿no? ¿Ustedes venden buena mercadería? Sí. No, ese sí. Díganmelo más seguro. Sí, pero es muy buena mercadería. Sí, es muy buena la mercadería. Sí. Sin embargo, este vacío que le vendieron a ella, está muy vacío. O sea, que no salía bien. Ustedes, el precio que cobran es un precio como para vender buena mercadería. ¿O no? Mire, en este momento el muchacho no está. No se trata del muchacho, pelotudo. Si vos estás hablando por teléfono, me tenés que decir si la vendés bien la mercadería o no. ¿Qué carajo haces en la carnicería, vos? ¿Contestás? ¿Contestás qué carajo haces en la carnicería? En primer lugar, empezamos por ahí. Sí. No soy el carnicero. En segundo lugar, sí, soy, pelotudo, porque soy. En este lugar, yo creo que lo que está primero es la educación. Tío, oíme, te estoy demostrando educación desde el momento que vos estás hablando como un re-boludo y yo te escucho y no digo nada. Otro tipo te hubiera mandado a la mierda. ¿Qué? ¿Por qué no se viene acá después de las 5? Lo que tenga que hacer se lo deja el señor carnicero. No, no, no. Te lo digo a vos y a vos y al carnicero le peleo con una sola mano, porque ustedes son dos maricones. Vos te escudás en el carnicero y el carnicero, escuchá, entre vos y yo, el barrio sabe que es puto. Ah, no sé, pero no me sigo de eso. Sí, viste, no estás seguro. ¿El problema de los carniceros? El problema de él y tuyo, porque lo han dicho es que vos sos el que te lo garchás. Ah, sí. Sí. A mí me parece que en las carnicerías se meten los chorizos y la morcilla en el horde, ustedes. ¿Por qué no? Ah, ¿por qué no? Entonces, bueno, mira, confesó de entrada que te gusta. ¿O no te gusta? ¿Eh? ¿Te gusta o no te gusta? Sí, a tu hermana, a tu hermana. No, mi hermana no. Usted me está con mi hermana porque, vos sabés que mi hermana en cualquier momento va a la carnicería a comprar algo y nos manda a la puta madre que nos parió. Bueno, mandala. Ah, sí. Mandala. Me voy a mandar, pero vos, antes de mandarla a ella, te mando a vos a la puta madre que te parió. Pero si tenés huevo, ¿por qué la morís a atacar? Es que voy allí y te cago a trompar, hijo de una gran puta. Si vos sos un maricón de mierda, te andás garchando al patrón. Bueno, pero ¿por qué no venís? Lo dejes a sacar a treinta. Bueno. Tienes huevo, pero suficientemente hombre para boquear, para boquear como estás boqueando por teléfono. Hombre. Vení y te lo cojo. Pero, oye, tengo huevo, tengo suspensores, tengo cualquier cosa para vos. ¿Oye? Me sobra a vos, te mire y te tiro, pelotudo. Bueno, vení. Ah, claro que voy. ¿Dónde, dónde están ustedes? Eh, ¿cómo? ¿Cómo? Si mandas a tu hermano acá, tenés que saber dónde. ¿Y usted cree que le vaya a preguntar a ella ahora? ¿No te crees que soy? Bueno, yo no sé. Oye, oye una cosa. ¿Vos te crees que yo soy alcahuete como sos vos? Porque lo que vos haces es laburarme alcahuete. ¿Ah, sí? Estás en la carnicería. A poco corta, quedado corta. Si tenés huevo, vení. Tengo, oíme, tengo huevo. Marcelo, te va a hablar 2.201, esa es la esquina. ¿En qué calle? Marcelo, te va a hablar 2.201. ¡Oh, calle de maricones! Marcelo, te va a hablar. Pero, oye... No, Marcelo, si tenés huevo, vení. Lo que estás diciendo por teléfono, decímelo de frente. Oíme. Ahora, si no tenés huevo y te vas a entrar mucho, está todo bien. Mira, yo tengo huevo y te lo voy a demostrar. Voy a ir allí. No te voy a mostrar los huevos que tengo porque no caben en la carnicería. Pero de cualquier manera, vos has confirmado que sos un alcahuete. Porque a las 4 y media de la tarde en una carnicería para atender el teléfono, es porque vos sos un anormal hijo de puta. Bueno, ¿me estás, vení? Sí, vení, si tenés huevo, vení. Y nadie, ¿cómo? Ahí no sé tan guapo para boquearla por teléfono, vení. A ver, no hay problema de los huevos. No eches las pelotas con el asunto de los huevos. Te estoy hablando como corresponde. Bueno, vení. Bueno, está bien. Yo voy ahí. Ahora te espero. Ya, yo voy ahí. ¿Qué es lo que decís por teléfono? ¿Dónde vas a decir después? Si no es huevo, ¿viste? Si se ha buscado un retito como vos, le pintás por teléfono. Pero no sabes otra palabra que decir que si tenés huevo o no tenés huevo. ¿Dónde la buraja? ¿Dónde la buraja? Y traigo a tu hermana también. ¿A tu hermana? Yo te voy a reventar. Te voy a reventar. Me estás ofendiendo, hijo de puta. Bueno, vení, vení, vení. Dale, vení. Yo iba a saber qué jodas usted. Me faltaste al respeto, carajo. Vení, vení, vení. Estás todo bien, vení. Yo voy a ir. Vamos a ver, vamos a ver. Hijo de una gran puta, le faltan al respeto a la gente, carajo. Cero, cero. No tienes vergüenza. Por un cuatro cachos de mierda que venden, estafan a medio mundo. Te haces un sándwich con la carne que venden allí. Y morir retorcido como la estrella. Joda, joda. Joda. Que te recontra. Maleducado de miedo. Joda. Joda. Y encima te voy a coger. ¿Sabes? Encima, cuando un hombre te cago a trompar, te voy a coger algo. Ah, si es así, bien seguida, eh. Bueno, mato. Quiero que eso, porque encima de que un hombre te cago a trompar, te voy a coger por vos de vos. Si me vas a coger el vos, el que te gargases es a tu patrón. A vos te voy a gargarte. No, no, no. A tu patrón te lo gajo. A vos te voy a coger. A vos te vas al maricón de tu patrón. A vos te voy a gargarte. Vigilante ortega que habéis estado acá por teléfono. O que no ve que sos un solete que no tenés huevo para venir acá a la defrente. Claro, claro. No son los zapatos y si tenés huevo venís. Un solete. Un solete. Un solete. Y así un poquito la reputa y recalcada concha de tu madre. ¿Sabes? ¿Quién te cree que sos? ¿Vengado? Eh. Un solete. ¿Quién te cree que sos? ¿Quién te cree que sos? Gracias.